Amigos, continuando buscando gente hermosa y bella aquí en Pringles Grand Celebration, nos encontramos a la ascensional y grandiosa amiga Elitrofe. ¿Cómo te encuentras, Elitrofe? Muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Bien, perfecto, de maravilla por venir a conocerte. Y a todos los demás streamers es sensacional, digo, estar de la pantalla y demás, pero es sensacional. Tú dime, es tu primer Grand Celebration, me imagino. ¿Qué tal? ¿Qué has disfrutado? ¿Ya has concursado en premios, en concursos? Sí, es mi primer Grand Celebration, yo vengo de otro estado y estoy súper, súper, súper feliz de haberme dado la oportunidad de haber venido para acá. Está fascinante, está de verdad increíble. Los concursos todavía no, pero hoy va a ser mi debut. Mi debut de Just Dance, en vivo y en directo. Perfecto, ya lo saben, gente. De la mano de Elitrofe y demás streamers, Grand Celebration es increíble. Anímense, si no es este año, es el próximo, no pasa nada. Ya lo saben, si quieren ver, también concursar a Elitrofe en Just Dance, ya lo dijo. Para aquellos que no la conocen igual, Elitrofe es una gran sensacional streamer, pero vamos a darle oportunidad que ella nos cuente qué es lo que hace, qué juega, cómo le hizo, desde cuándo, cómo se siente. Dinos, Elitrofe. Pues los streams son casi diarios, solo descanso los hados. El resto de la semana ahí me van a encontrar. Me encanta, me fascina, todo lo que tenga que ver con Nintendo. Ahorita me estoy enfocando mucho en Minecraft, poder aprender a jugar Minecraft por primera vez. Este, pero ahí está, el stream en general es de variedad. Me encanta mucho poder jugar con la gente, estar interactuando con el chat. Y porque realmente se sienta que estamos todos juntos jugando algo al mismo tiempo. Efectivamente, gente, eso se trata Twitch, convivir, disfrutar de un gran gameplay y sobre todo, escuchar a alguien genial como es Elitrofe. Créemelo, gente, si tú eres fan de Nintendo, no pierdas la oportunidad. Acá abajo vas a dejar su canal para que la conozcan, sobre todo si pasan un gran momento. Y si no tienes cuenta de Twitch, es muy fácil, como ya lo he repetido incansables veces, te creas tu cuenta únicamente con tu correo, únicamente te le das click al enlace que está abajo de su canal. Y sobre todo eso, y créemelo que no te vas a arrepentir jamás, sobre todo si eres fan de Nintendo. Y si todavía sigues jugando Minecraft, porque créemelo que ese juego jamás va a morir, ahí mismo lo vas a encontrar también para divertirte sin ningún problema. Pero dime Eli, ¿dónde más te podemos encontrar? ¿Tienes YouTube, Twitter, Facebook? Sí, en Twitter me pueden encontrar como Elitrope, en YouTube me pueden encontrar como Elitrope y en casi todas partes me pueden encontrar como Elitrope. Así es, entonces si tienes dudas, únicamente Elitrope. Y si ahí, de todas maneras, no lo encontraste, acá abajo lo vas a encontrar, como ya dije, todas sus redes sociales, créamelo, síganla, es increíble. Es un amor de persona, pues me dio mucho gusto conocerte Eli. Algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir, tú dilo, no es un problema. Coman frutas y verduras y cuídense sus nalguitas. Así es, ya lo saben, la cebolla hace parálisis de glúteos, así que cuídenselas mucho. Mucho un placer conocerte Eli, disfruta este evento y nos estamos viendo.